El alcalde azudense Pablo Bellido y el responsable de la empresa Hansa Urbana, Fernando Sarmentero, han firmado el acta de recepción definitiva de parte de las obras de urbanización del sector sur R6, el situado entre el complejo deportivo San Miguel y la avenida Siglo XXI. La superficie recepcionada ronda los 750.000 metros cuadrados y está enclavada entre la calle Rafa Nadal y el Boulevard del Deporte y entre la carretera de Villanueva y la calle José Manuel Egea. Según ha explicado el concejal de Planificación Territorial, Julio García, con esta firma se completa la urbanización de los terrenos sobre los que se están edificando tres promociones de viviendas protegidas que ya están a punto de ser entregadas. En concreto, se trata de tres promociones impulsadas por las cooperativas Vitra-Castilla-La Mancha, Sierra de la Atalaya y Castillo de la Atalaya, que suman algo más de 300 nuevas viviendas. Julio García ha recordado que las obras de este sector estaban ejecutadas en un 80% desde hace varios años y su finalización estaba pendiente de que los promotores de las viviendas fuesen avanzando en su edificación. La prioridad del Ayuntamiento ha sido asegurar que las viviendas iniciadas cuenten con la urbanización terminada y con todos los servicios necesarios para ser habitadas. Los 750.000 metros cuadrados que hoy ha recepcionado el Ayuntamiento están ya plenamente urbanizados, incluyendo zonas verdes, señalización viaria, mobiliario y alumbrado. En el Boulevard del Deporte se han terminado y recepcionado la calzada contigua a las edificaciones y el Boulevard Central, quedando pendiente de rematar la calzada que dará servicio a las manzanas aún sin edificar. Estas calles actualmente son muy usadas por los azudenses que desde el centro de la ciudad quieren acceder a las pistas de pádel y tenis, así como al Complejo Deportivo San Miguel.